Quería verte, inolvidable tierra querida La arquipas y la blanca de mi amor En reacán de distancia, añoraba la fragancia De tu suelo, tu campiña y su verdor En reacán de distancia, añoraba la fragancia De tu suelo, tu campiña y su verdor Hoy que regreso, peregrino fatigado Con el corazón cansado de buscar felicidad En reacán de distancia, añoraba la fragancia 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 En revisar la fragancia En reacán de distancia, añoraba la fragancia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.